Otro capítulo más de Outlast, acababa en el anterior de conseguir las tres válvulas y pues se me había guardado aquí, que tenía que seguir la sangre o algo así hacia el padre Martín otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese ruidito asqueroso? ¡No, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Habéis visto el puto fantasma? Pilita. ¡Madre mía, qué susto! Chaval. De verdad es que... No, esto no se abre. Joder, eh. Te pone cada vez más de los nervios este puto juego. Vale, a ver. Joder, tendría que estar arriba y ahora. ¿Qué coño? Tendría que estar viendo una peli en mi puta casa y no aquí, hombre. Puto psiquiátrico, locos. Vale, aquí subimos. ¿Pero aquí qué hay? Jilipolle, sí. ¿Qué cargamos? Bien. ¡Jo! Hijo de puta, qué tonto eres. Hijo de Dios. Ah, aquí. Vale, guay. Cuidado. Cuidado que te hago las tácticas, Jackie Chan, eh. A ver. A ver si hay documentos o alguna cosa, ¿vale? Botellitas. Pues nada, nos hemos caído por aquí, ¿no? Aquí nos hemos caído, o sea, tenemos que ir para aquí. Seguimos la sangre. Joder, macho. Sigo sin saber si me escuchan o no, los malos así agachados. Pero bueno, yo voy más tranquilo, ¿sabes? Voy más cómodo aquí agachado. Joder, es que hay puertas por todos lados, tío. Vamos a probar con esta primero. ¿Vamos a abrir? Ah, no se abre. Muy bien. Venga, corre. Que ya no irá, hombre. ¡Joder! ¿Ha venido de aquí el fantasma? ¿Por qué? ¿De qué te has asustado, fantasma? ¿Qué es eso? ¿Una biblia? Ah, no, una cámara. Una camarita de gums. Ah, mira, pues... Coño, vamos bien. Estoy siguiendo la sangre sin querer. ¿Velitas? Ah, qué malos. Vale, vamos bien. ¿Hola? Ay, no, 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 yo no lo quería abrir. No quería abrirlo. Hijo de... ¿Qué es esto, tío? What the fuck? A ver, espérate, leemos. Mentiras. Reconozco la caligrafía. El padre Martín asesinó a un hombre en este mismo lugar, en este lugar. Las mentiras, mentiras, de las que habla son todos los expedientes que han desaparecido, los hechos, los registros. Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental y debe de tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar en... Control mental. El zumbido no cesa. Joder, a mí pica aquí. ¿Por qué? ¿Tiene un fantasma? Tocándome el hombro. Lo bueno es que... Estos tíos son los tontos. Los puedes despistar bien, ¿no? Bueno, muy tontos no serán si han llegado antes que yo aquí, ¿no? ¡Ay, hijo de punta! ¡Tiene la otra puerta, es tonto! Pero qué tonto. O sea, tienes la otra puerta y abres, anda, qué fabulado. Madre mía, estoy. Estoy cagaído. Ajá, ¿qué pone aquí? Es que tiene que ser por huevos aquí, ¿eh? Ábrete. Me la sudáis todos, cabrones. Morirse. Vale, seguimos. Joder, macho. ¿Aquí es? No, tío, y la sangre, coño, y la sangre. No veo sangre, joder. Bueno, no veo una mierda. Vale, seguimos, tranquis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jackie? ¿Es por aquí? Joder, creo que me siguen, ¿eh? What the fuck. Da igual, salto. Vale, ya decía yo que está muy con el zoom esto, ¿no? ¿Es aquí? No, no, por aquí. Ah, mira, por aquí. Pues sí, mira. Solo Dios necesita... Joder, tío, ya no te he entendido. Estoy aquí. ¿Eh? Muy bueno. Podría dejarme mensajes de que están los... Mamonation esos por aquí. Que yo voy a abrir la puerta y me encuentro a esos tíos en pelotas. Que se te quitan las ganas de ver porno. Con esos tíos ahí. A ver. ¿Quieren que salte eso? Claro que sí. El año que viene, ¿no? ¿Es eso? ¿En serio? ¿Tengo que saltar esto? This is abromation, ¿no? No sé. ¿Luego por dónde subo? A ver. Es que tienes una broma. Coge carrerilla. ¡Sí, llego! ¡Sí, llego! ¡No, no, 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 no! ¡Cógete! Y la cámara de Dios. Esperala. Es que hijo de puta. ¡Hala! Venga, sí. Más para abajo. Toma. ¡No, tío! Sube. Sube, mamón. Vale, guay. Hemos subido. Alguien estaba ahí abajo, ¿eh? Vale, guardando. Madre mía, oscuras, chaval. Venga. Nuevo objetivo. ¿Necesitas la videocámara para moverte por la... ¿En serio? No veo nada, tío. En serio, ¿eh? Y sigo en la entrada. Me cago en la leche. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, no me dejan avanzar. Tengo que tirarme. Tengo que tirarme, ¿vale? Ir por donde hay luz. Vale, guay. Ojo, la cámara ya se ha hecho más añicos que yo que sé, tío. ¿La calle que se ha metido? Se ha roto por 20 trozos la cámara. Madre mía. No, no. No, tío. No. Ya no tengo mi zoom, no tengo nada. Vale, aquí hay luz. Tengo miedo. Tengo mucho miedo y no estoy grabando nada. Las duchas no, tío. Si ya quieren violarme por todo esto, las duchas no. Hombre. ¿Qué es esto? 41GBO. Vale. Yo a la luz, ¿no? Digo. ¿Están duchando? No me lo escondes. Vale, esto va más para abajo. Bien. Vamos bien. Recuperation decameration, va. Todo en inglés. ¿Dónde está mi cámara, cabrones? ¡Hap! Luego tengo que acordarme de venir por aquí para subir, ¿no? Hola. Suena un teléfono. ¿Será de mi casa o de aquí? Joder. ¿Qué ganas de asustar la gente, por favor? Como el gilipollas ese que hace en mitad de la noche. Para asustar. ¿Pero es tonto? ¿Pero es tonto? ¿Pero es tonto? ¿Pero qué hace en mitad de la noche? ¿Pero asustar a la pobre gente? ¿Qué pasa? A mí ningún fantasma me toca el huevi, ¿eh? Ah, mira. Me alumbran. Eh, por aquí, ¿no? Eh, joder, 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 joder. No, 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 no me mates, no me mates. No me mates, hijo de puta. ¿Qué? Ah, le hemos visto los huevecillos mientras... Vale, ahí hay otro loco. Aquí hay otro loco. Yo quiero mi cámara. Joder, chaval. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, por aquí. Hijo de puta, el susto que me ha metido, ¿eh? Se tiraron un buen rato sin... Nada más con la tensión ahí, pero... ¡Bum! De golpe y borrazos, cabrones. Mira que hemos visto cámaras por aquí. Pues no. ¿Qué es esto? No veo nada, tío. ¿Esa es mi cámara? ¡Es mi puta cámara! ¡Cógela! ¿Quieres cogerla, desgraciado? Menos mal. Encuentro la forma de llegar a la segunda planta. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Dónde era? ¿La salida? Por aquí. Seguimos la luz porque... ¿Qué? Me está vacilando, ¿no? ¡Eh! ¿En serio? Se me va para el lado el tío. ¡He cerrado! Bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué hijos de puta! Mamones. Mamones. ¿Por dónde es? Por favor. Por aquí. La luz. La luz. Por aquí. Por aquí. La luz. Sigue la luz. Sigue la luz. La luz. Por aquí. Vale, aquí. Salta, huevón. Tu padre. Bien. 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 Guardando. Me gusta ese guardando. Me gusta. Me gusta. Joder, me he girado de vista y a cuatro pavos lo menos. Lo menos cuatro pavos ahí. A mí me quieren matar del susto. A mí me quieren matar. ¡Ajá! Aquí no había nada. Uf. Joder, que es que me pica. Estoy todo el rato así y me pica. No sé por qué. Vale. ¿Hay algo aquí? ¡Ajá! ¿Qué es esto? Ah, dos pilitas. Muy bien. Muchas gracias. Ya tenemos nuevo otra vez. Eh, menos mal que no se gasta así la batería, eh. Si no. Uf. Cagada total, eh. Sería esto la Putin cagadation. Vale, subimos por aquí, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! Vamos, creo que es por aquí, ¿no? Ah, sí, vale. Porque hemos venido ahí, sí. Vale. Busca al padre Mati en el bloque de administración. Joder, tío. Este tío está en todos lados. ¿Cuánto de trece minutos? Creo que voy a dejarlo por aquí, eh. Este ha sido el capítulo de recupera a tu camarita de los cojones. Así que, trece minutitos, yo voy poco a poco, sin prisa ni nada. Así que, espero que os haya gustado y nos vemos ya en el próximo capítulo. Hasta la próxima. No. ¡Favorito! ¡Dale favorito! Y suscríbete a mi canal. ¡Es novedoso! ¡Ganobfutito donostia! ¡Bye, bye!